A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos amigos, queridos compatriotas bolivianos, cibernautas? Estamos una vez más con ustedes a través de www.boliviawebtv.tv y a través de Bolivia News en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a su encuentro diario con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Bienvenidos. Gracias por estar con Bolivia Web TV. Nos metemos ahora de lleno al desarrollo de las informaciones. Hoy es martes 11 de agosto. En el proceso penal contra Evo y Arce Catacora por los bloqueos, la Fiscalía ordena detener a cinco dirigentes que serían autores materiales. La Fiscalía Departamental de La Paz comunicó este lunes que admitió la denuncia contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, el expresidente Evo Morales y los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca por la muerte de personas por falta de oxígeno a raíz de los bloqueos que persisten en las carreteras del país. Hasta ahora emitió órdenes de aprehensión contra otros cinco dirigentes que supuestamente impidieron el paso de las ambulancias durante los bloqueos. Se trata de una persona de apellido Mamani, otra persona de apellido Quispe Apasa, otra persona Yurra, otra persona Yurra y la señora Rojas. La orden señala que la aprehensión corresponde a las denuncias presentadas por Víctor Hugo Calizaya contra Guarachi, Morales, Luis Arce, David Choquehuanca y menciona también entre los imputados al ejecutivo de la Federación de Mineros, Orlando Gutiérrez y a los cocaleros Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza. Tenemos más información y actualidad a través de www.boliviawebtv.tv y todas nuestras redes sociales de Bolivia News. Murillo admitió que se juegan horas claves para evitar una guerra civil en Bolivia. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reveló anoche en CNN que se gesta un acuerdo para que el martes se reúna la Asamblea Legislativa y que los dos tercios del MAS aprueben una ley que establezca el 18 de octubre como la fecha definitiva de las elecciones. CNN le preguntó al ministro Murillo qué espera el gobierno para controlar la situación. El ministro le respondió que era difícil de entender a 10.000 kilómetros de distancia lo que realmente está pasando y los riesgos que corre el país. Luego admitió que Bolivia está ante una crisis política terrible. Le explicó que no es un cálculo político el intervenir o no. Si lo fuera, lo haríamos. Meteríamos soldados, policías y aplicaríamos los 151 bloqueos que hay en este momento. Sin embargo, señaló que eso regeneraría caos, más contagios, muertes por bala, muerte por COVID-19. Sería prácticamente insostenible el tema. Otros candidatos simplemente critican desde la comodidad del Twitter o desde su casa, resaltó Murillo. Gracias por seguir con nosotros. Hay más informaciones aquí en Bolivia Web TV. Facilitadores de la pacificación del país el año pasado se vuelven a encontrar para que se levanten los bloqueos. Como ocurrió entre octubre del año pasado, una vez más la Iglesia Católica, la Unión Europea, Naciones Unidas y algunas embajadas en Bolivia del viejo continente se unen nuevamente, como lo hicieron durante el proceso de pacificación del país tras la renuncia de Evo Morales en octubre y noviembre del año pasado. Lo hacen para acercar a las partes al diálogo, para que se levanten los bloqueos de rutas que impiden la provisión de oxígeno en las ciudades del occidente del país. Se supo que el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno trabajan ya en el proceso. Fuentes diplomáticas lamentaron la actitud de algunos partidos políticos que no asistieron a la convocatoria dominical que llevó adelante el Poder Ejecutivo y esperan un cambio de actitud, tanto en ellos como en los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad. Seguimos desarrollando las informaciones y las noticias desde Bolivia al alcance del mundo. Jaime Paz Zamora manda callar a Evo Morales. Basta ya, has hecho un enorme daño al país. El expresidente Jaime Paz Zamora, a través de su cuenta en Twitter, le dijo a Evo Morales, exmandatario y jefe actual de campaña del Movimiento al Socialismo, más que no tienen moral para hablar de democracia. Bolivia vive momentos difíciles. Los dirigentes y las bases sociales movilizados deben optar responsablemente entre la renuncia de Áñez, que postergará aún más nuestro retorno a la democracia, o elecciones prontas con la garantía de Naciones Unidas, puso Morales en su Twitter. A eso respondió Paz Zamora. ¿Por qué no te callas? Basta ya. Has hecho un enorme daño al país en tus 14 años. Escribió respecto al tiempo del mandato de Evo Morales al frente del Estado boliviano desde el 2005, cuando ganó las elecciones por primera vez, hasta noviembre de 2019, cuando hizo fraude. Asimismo, Paz Zamora calificó a Morales de ser un cobarde por estar dirigiendo las movilizaciones de sus militantes desde Buenos Aires, Argentina, donde está asilado. Tenemos más información y actualidad a través de www.boliviawebtv.tv y todas nuestras redes sociales de Bolivia News. La exportación de alcohol se incrementa un 29% en plena pandemia. En medio de un contexto adverso, la exportación de alcohol se incrementó hasta un 29% según cifras del Instituto Nacional de Estadística. El año pasado, en mayo, en una situación diferente a la que se registra actualmente el país, las exportaciones del producto llegaron a 17 millones de dólares. Sin embargo, pese al panorama adverso que vive Bolivia, debido a la presencia del coronavirus, este año la exportación del producto llegó a los 22 millones de dólares en el mismo periodo de 2019. La producción del insumo en el país es realizada por los ingenios sucroalcoleros, que operan en su mayoría en el departamento de Santa Cruz. Con la llegada de la pandemia, la demanda del producto se elevó. Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso del producto para la desinfección de manos. Gracias por seguir con nosotros. Esta vez nos metemos a desarrollar el ámbito local de las informaciones. La alcaldesa de Santa Cruz, el transporte pide circular con el 80% de su capacidad. Se lo vamos a dar porque se ha portado bien, indica. Durante la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, la alcaldesa interina Angélica Sosa mencionó que el transporte pide trabajar con el 80% de su capacidad. Se lo vamos a dar porque se han portado bien. Ante esta manifestación, Aldo Terrazas, dirigente del transporte urbano, valoró la apreciación de las autoridades, pero aclaró que aún falta tener una reunión con el gobierno municipal para definir cuándo se ejecutará esta nueva medida. Vamos a cumplir las exigencias del protocolo de bioseguridad porque no queremos que nos estigmaticen, que nosotros podamos ser los autores para que suba el nivel de contagios. Vamos a seguir dando un servicio seguro para nuestros usuarios Expreso Terrazas. Queridos compatriotas bolivianos, amables cibernautas, para nosotros ha sido un gusto llegar a ustedes el día de hoy con información y actualidad. Un resumen completo de los temas que hoy son noticia en Bolivia. Sigan visitando nuestra página en www.boliviawebtv.tv y Bolivia News en todas nuestras redes sociales. No olviden compartir este contenido en sus propias redes y por supuesto dejarnos aquí abajo sus comentarios y sugerencias. ¡Feliz jornada para todos! ¡Permiso! BoliviaWebTV presentó Bolivia News.